La verdad que lo de ayer fue un espaldarazo muy grande del electorado de Capital, estamos muy contentos, creemos que el que salió fortalecido fue el partido, fue el PRO, es la primera instancia que tenemos pasos en la Capital y en nuestro partido, que es un partido nuevo y es la primera vez que hay interna, así que estamos muy contentos. ¿Qué importancia tiene el triunfo de la RETA para la presidencia de Macri? La importancia del triunfo de la RETA o tanto Michetti, hubiese sido de cualquier manera un triunfo para el PRO. Obviamente que Mauricio es nuestro referente nacional, es nuestro candidato a presidente y esto le da un espaldarazo, pero yo como te dije antes, creo que el PRO en sí, en su partido, es el que sale más fortalecido de esto. ¿Cómo sigue de acá el trabajo a Julio de campaña? Bien, como siempre, visitando a los vecinos cara a cara, yéndolo a visitar uno por uno, lo que más podamos, en las plazas, con volanteadas, de la misma manera que trabajamos siempre, tanto en campaña como no, pasa que en un año electoral se fortifica más, pero siempre trabajamos de la misma manera, de cara y estando cerca del vecino. ¿Y cómo ve el PRO en lo que es en provincia, lo que es acá en Merlo? Bien, bien, la verdad que acá estamos trabajando muy bien, estamos creando acuerdos, ya se está hablando con el partido radical, con frentes vecinales, con distintos referentes que se están sumando a nuestra propuesta, y la verdad que estamos muy contentos, se ha sumado un comerciante muy importante del distrito como el señor Pablo Cocuza, que va a ser nuestro precandidato intendente en el distrito, y la verdad que estamos muy contentos, trabajando por ellos, y visitando, ya te dije, a los vecinos, y llevándole nuestros proyectos, y que es lo que queremos para nosotros, el cambio para Merlo, que se extienda desde Capital a todos los lugares de la provincia. La RETA manifestó ante varios medios que, bueno, le pareció ridículo los festejos anticipados del Frente para la Victoria. ¿A usted qué le parece ese tipo de actitudes del Frente? A ver, festejar, está bien que se festeje, lo que me pareció inoportuno es festejar antes de tener los datos oficiales, un segundo lugar que después no fue tal, y que le daban 4 puntos por arriba del ustó, creo, 25-21, y todavía no había ningún dato oficial, esto era cerca de las 20 horas, cuando habló Aníbal Fernández y otros dirigentes del Frente para la Victoria. Creo que es un acto de irresponsabilidad al no haber datos oficiales. Y bueno, después, no sé qué habrán dicho, la verdad, que estábamos en los festejos en el búnker y no sé después qué dijeron. ¿Qué opina con respecto a lo que es ECO, el nuevo movimiento que, bueno, salió segundo en lo que es Frente al Pro? No, bien, eso muestra la diversidad de votos que tiene Capital, particularmente. El voto porteño es muy especial, define muy bien a sus candidatos. Y Lustó, con el partido ECO, creo que hicieron una buena elección, es lo que se preveía, por lo menos nosotros eran los datos que nosotros teníamos. Y bueno, no nos olvidemos que a nivel nacional hay un acuerdo, ¿no?, con lo que es Lirita Carrió y el partido y todo. Pasa que en lugares como Capital fueron separados del Pro.